Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santísimo nombre de Jesús. El Santísimo nombre de Jesús siempre fue honrado y venerado en la Iglesia desde los primeros tiempos, pero fue en el siglo XVI cuando comenzó a tener un culto litúrgico gracias al impulso que le dio el franciscano San Bernardino de Siena. Finalmente, Juan Pablo II fijó el 3 de enero la memoria facultativa en el calendario romano. Iniciamos nuestra celebración cantando. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está, la Virgen vela su sueño, su sueño de eternidad. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y por eso le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad, Señor ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, tú has querido que en el parto virginal de María, la humanidad de tu Hijo no quedara sometida a las consecuencias del pecado. Concédenos que participando de esta nueva creación, seamos también liberados de la antigua culpa. Por el mismo Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Señor Jesucristo según San Juan. He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, al comienzo nos dice Juan el Bautista aquí al inicio. Yo no lo conocía, yo no lo conocía. Estas son frases muy bien hechas para hacernos reflexionar. También nuestra propia situación o la misma comunidad cristiana donde nosotros nos encontramos. Esa baña y meñaína lleva con respecto al Señor, con respecto a Dios, con respecto a Jesús, con respecto a nuestro Salvador, con respecto a nuestra vida cristiana misma, digamos. Los padres de la iglesia siempre decían que nosotros somos los famosos alter Cristi, los otros Cristos. Bueno, pero aquí comienza ya diciendo Juan el Bautista, yo no lo conocía. Pero después lo va conociendo poco a poco y lo va describiendo también. Y más aún, dice que recibe esa voz o recibe esa instrucción o recibe esa frase, esa palabra que le va indicando quién es a ese a quien él ha bautizado o está bautizando. Yo, dice, en el momento en que lo estaba bautizando con el agua, sobre aquel que vea descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio. Es decir, del no haberlo conocido, ahora entonces, poco a poco, en este relacionamiento. Cuando veo ya, pon las apesinas, lleva. Amigo de Catú, ves ahí, cuajina, mandi, pa' oye, topa. Es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Y justamente por eso él aquí exclama, he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer en él. Queridos hermanos, este año 2023, estamos en el tercer día, pero podemos también nosotros seguramente en nuestra vida decir lo mismo que Juan el Bautista. Yo no lo conocía, yo no lo conocía. O tal vez lo conocíamos, como dice Job también, yo lo conocía a medias, se dijo. Eso también es interesante en el Antiguo Testamento, yo lo conocía a medias. O yo lo conocía de oídas. Vea otro, otra frase muy interesante. La oyeea, la oyeante, upeante la shea y cuajina. Pero aquí, queridos hermanos, nos está hablando de algo más, ¿verdad? Porque justamente, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer en él. El Espíritu que nos va a renovar. Es el Espíritu y la gracia de Dios que nos va a transformar. Nosotros estamos aún en el tiempo de Navidad. Y el tiempo de Navidad, natividad, nacimiento, nacimiento, upeágola y seina, tecobepajú, algo nuevo que está surgiendo. Yo no lo conocía, pero ahora, sin embargo, cómo Dios me va a ir mostrando, cómo Dios me va a ir generando lo elemental y lo fundamental para que yo también pueda discernir, entender qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que tengo que dejar de lado. ¿Cómo nosotros vamos a conocer, queridos hermanos? Bueno, en primer lugar, es esa fuerza del Espíritu que actúa en nosotros. Pero nosotros tenemos que también, entre comillas, ayudar, ¿verdad? Para que seamos nosotros quienes entendamos, para que nosotros podamos discernir. Siempre el accionar de Dios es en una forma conjunta, pide nuestra colaboración. Somos nosotros quienes tenemos que responder a este llamado del Señor. Esa es la reflexión que necesitamos hacer para después poder llegar a lo esencial y lo fundamental. Después de hacer esto, queridos hermanos, nosotros vamos a poder lanzarnos también, adherirnos. Esa es la verdadera fe, ¿verdad? Ese es el adherirnos al Señor, el comenzar esta nueva vida. Este Evangelio, entonces, es tan lindo porque Juan el Bautista, justamente, nos está mostrando el camino. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comienza mostrándonos el camino, pero al mismo tiempo nos dice que ahora Él lo conoce, a pesar de que antes no lo conocía. Es la fuerza del Espíritu que fue entrando en su corazón, en su vida, Juan el Bautista mismo, al comienzo estaba un poco como perplejo, pero ahora él que no lo conocía, ahora de repente se da cuenta, percibe, entiende, sabe que aquí, entonces, está el Cristo, el ungido, el enviado de Dios. Tiempo de Navidad, tiempo de nacimiento, nos llama también a nosotros, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, a dar este paso, este paso de dejar las cosas negativas hacia atrás, las cosas del no conocer, del agnosticismo, del no conocer, ¿verdad?, al conocimiento de Jesucristo. Conocer quién es, saber quién es, qué es lo que nos propone, y desde ahí entonces vamos a comenzar a mirar cuáles son esas estrategias que nosotros tenemos delante de nosotros para hacer un camino de santidad. Pidamos en esta Eucaristía que el Señor nos ilumine y sobre todo que nos dé mucha fuerza de voluntad para empeñarnos y comenzar hoy, ahora, este camino de salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras oraciones al Señor. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestra iglesia, para que indique las puertas del reino de Dios y ayude a liberar a los cautivados por el pecado, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que encuentren apoyo y testimonio de fe en los demás, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que comprendamos la voluntad de Dios como María y sepamos responderle positivamente, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios, Padre, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una estrella desde el cielo nos dirige hacia el portal, donde dicen que en Belén Jesús ha nacido ya. Venid, venid a adorar, entreguemosle nuestras ofrendas. Venid, venid a adorar al Dios niño que está en el portal. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino. Bendito seas, por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, este sacrificio de tu pueblo para que los dones ofrecidos a ti en honor de los santos Basilio y Gregorio sean para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración. Acepta con bondad, Padre, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual en el misterio santo que hoy celebramos se hizo presente entre nosotros, sin dejar la gloria del Padre, siendo invisible en su majestad divina, se hizo visible al asumir la nuestra y engendrando antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor del Universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria, bendito es el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danosla 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 la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén brilla el niñito Jesús brilla la estrella de paz brilla la estrella de paz noche de paz noche de amor noche de amor Jesús nace en un portal llene la tierra llene la tierra la paz del Señor llene las almas la gracia de Dios porque nació el redentor porque nació el redentor noche de paz noche de amor oración oración final señor Dios que sales a nuestro encuentro en la participación de la Eucaristía obra en nosotros y en nuestros corazones su poderosa eficacia para que al recibirla nos hagamos cada día más dignos del don que tú nos haces por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos hermanos nos encomendamos a nuestra madre a la Virgencita auxiliadora de los cristianos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Santa Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día María de Nazaret María me cautivó por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe a veces a veces cuando me pongo a rezar en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimientos me pongo a cantar María de Nazaret María de Nazaret María me cautivó por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe María de Nazaret 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.